un evento es una obra de arte es como un cuadro y pintas con los colores del cliente y que el consumidor sea final o el trabajador que está dentro de la empresa con esta comunicación se siente parte de esta marca y parte de este momento mágico que se está creando en un evento ahora mismo somos 150 personas que estamos trabajando aquí con muchísimos clientes a nivel nacional y a nivel internacional de simen schwebs bmw esta comunicación es universal y esta universalidad da igual ya si estoy sentado en la gran vía en madrid o si estoy aquí en mairena de la jarafe en un polígono tú puedes tener 10 años de relación con un cliente haber hecho cientos de eventos con él y un fallo en un momento determinado a la persona en un momento clave te puede destruir todo lo que tú has hecho bien durante 10 años con un cliente en las cosas pues que casi nadie percibe muchas veces está el éxito eso es la adrenalina que tiene que tiene nuestra industria y no todo el mundo está hecho para eso la pregunta es cómo consigo para tener éxito no existe mejor emprendedor que está haciendo lo que está haciendo porque de verdad lo siente y porque lo vive un experto dentro del mundo de los eventos tiene que saber de muchas cosas catering de audiovisuales de maderas de puesta en escenas de efectos de todo tipo mucha gente muy buena con mucha experiencia sabiendo de muchísimas cosas de muchos trabajos para llegar a sorprender y convertir ese momento en algo y repetir siempre nos preguntamos si lo que estamos haciendo es de verdad lo mejor que somos capaces de hacer